Las ferias en San Roque comenzaron en San Juan con la barriada de Taraguilla y finalizaron en la estación de San Roque y el balance final ha sido positivo ya que existe una satisfacción general en los distintos núcleos poblacionales por la marcha de cada una de las fiestas y así ha sido transmitido por los vecinos al ayuntamiento. El teniente de alcalde concejal, delegado de fiestas, José Antonio Rojas, en rueda de prensa junto al alcalde ha manifestado que comenzó las fiestas con diversos obstáculos que fueron superados gracias a un gran esfuerzo, consiguiéndose finalmente que se hayan desarrollado las ferias sin incidentes graves. Además, el concejal ha subrayado la espléndida participación del pueblo en cada uno de los eventos. En cuanto a datos económicos, ha informado que se ha recortado un 30% en infraestructuras, y un 25% en actividades. De todas formas, se realizará un informe más concreto que se presentará en pleno para que se observen los recortes conseguidos este año en las fiestas. Por último, el teniente de alcalde agradeció su arduo trabajo a los colectivos, comisiones de fiestas y departamentos municipales. Positiva porque empezamos como una carrera de obstáculos, con una cantidad de inconvenientes impresionantes, de no llegar a tiempo a muchas de nuestras ferias y hacer un esfuerzo superior para que al final se hayan desarrollado todas las fiestas. Es verdad que tenemos que estar contentos de que no ha habido incidentes graves, destacables. Hemos podido hacer el toro del alguardiente, que para mí era una preocupación fuerte, sin que haya habido lesionados graves. También, como bien dice el alcalde, la participación ha sido, para nuestro gusto, espléndida, exquisita. La participación del pueblo ha sido lo mejor que creo que podemos valorar, ¿no? Porque valorar algo que haces tú es muy fácil, con decir que se ha hecho bien, ¿no? Pero nuestra valoración, entiendo que tiene que venir del pueblo y si ellos valoran nuestra gestión relativamente bien, viendo los recortes presupuestarios que hemos tenido, pues desde luego vamos a estar satisfechos, ¿no? El futuro nuestro también depende de todas estas delegaciones y todos estos departamentos y desde luego que tenemos muchísimos proyectos. posibles mejoras en los recintos feriales, mover, gracias a la implicación de muchos departamentos, como en este caso multimedia, que han estado trabajando codo con codo con nosotros. La gente habrá visto en la calle la cantidad de revistas que hemos puesto a su disposición, con las cartelerías, pues todo esto que intentamos que sean para el año que viene mejorables, no tenemos más remedio que esperar la implicación al 100%. Por su parte, el alcalde ha explicado que a través de la austeridad y la imaginación se ha conseguido el balance positivo en las fiestas sanroqueñas de este 2011. También ha felicitado por su trabajo a las distintas comisiones de fiestas de las barriadas, al igual que a los empleados de la delegación de fiestas, que con esfuerzo siempre están presentes en todos los actos. Y por último, al teniente alcalde concejal de festejos, al cual emplaza que repita este éxito en las distintas fiestas futuras. Hay satisfacción general por el desarrollo de las fiestas, hay una satisfacción general en cada una de las poblaciones. Hay poblaciones donde nos han felicitado tanto por los actos de coronación, como por el conjunto de actividades que se han ido desarrollando en cada una de las fiestas, pero yo no quiero realizar ninguna puntualización o quedarme con una cuestión única, sino en general. Y en general es de una satisfacción plena para que con los medios económicos que se han dispuesto, medios económicos escasos, partidas presupuestarias altamente reducidas, aplicando la austeridad y muchas dosis de imaginación, de innovación, es como se ha podido realizar el conjunto de las ferias. Y quiero hacer extensiva esta valoración positiva, pues felicitando y agradeciendo a las distintas comisiones de fiestas de todas y cada una de las barriadas que han participado en la organización de las distintas ferias. Quiero trasladar esa felicitación también a los empleados de la delegación de fiestas del Ayuntamiento de San Roque, que han realizado un importante esfuerzo para estar presentes en todas y cada una de esas ocho ferias de barriadas, dos veladas y de la Feria Real de San Roque. Y quiero, por último, trasladar la felicitación al cargo político responsable, a mi compañero José Antonio Rojas, el delegado de Festejo, que aterriza prácticamente diez días antes de iniciarse la Feria de San Juan, en la que realmente es la única en la que existen algunos problemas debido a la premura de tiempo que no teníamos ni alumbrado, todavía lo recuerdo, que no teníamos ni contratar las casetas y que rápidamente se pone al frente de las diversas problemáticas que existen y que se van resolviendo. Yo creo que tenemos un grado alto de satisfacción de que, dados los recursos económicos que hemos podido destinar, pues se hayan podido celebrar con éxito el conjunto de las fiestas.